Es tan difícil de explicar Cómo logras darle vida a este lugar Cuando descalza tú estás El piso de madera y las luces te hacen brillar El aire aumenta Su densidad Me paralizo de repente Cuando te veo bailar Mi mente vuela A otro lugar Todo me es indiferente Cuando te veo bailar Tu cuerpo se mueve Al compás De mis anhelos y mi corazón late sin parar Frente al espejo Empiezas a danzar Con cada movimiento Tu belleza crece mucho más El aire aumenta Su densidad Me paralizo de repente Cuando te veo bailar Mi mente vuela A otro lugar Todo me es indiferente Cuando te veo bailar No hay otro sitio Donde prefiera estar Si pudiera estaría contigo una eternidad Na... Na 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 El aire aumenta Su densidad Me paralizo de repente Cuando te veo bailar Mi mente vuela a otro lugar Todo me es diferente Cuando te veo bailar Oh, quisiera estar contigo siempre Cuando te veo bailar Oh, quisiera estar contigo siempre No, quisiera estar contigo siempre